Bueno, Rodrigo, este es el tema core que vamos a hacer de los granitos verdes. Se llama Piensa. Piensa, ¿dónde estás de color? Mira, la corriente está muy calmada. Piensa, sus ojos están muy calizados. Piensa, sus ojos están muy calizados. Temprano está soñándose por tu corazón. Piensa, sus ojos están muy calizados. Temprano está muy calizados. Temprano está muy calizados. Piensa, con el fuego y coja unidad. Hoy te da. Piensa, sus ojos están muy calizados. Temprano está muy calizados. Piensa, sus ojos están muy calizados. Temprano está muy calizados. Temprano está muy calizados. Descansa, sus ojos están muy calizados. Temprano está muy calizados. Tenprano está muy calizados. Temprano está muy calizados. Temprano está muy bien. Y no, tengo Dios para uno. Temprano está muy calizados. Temprano está muy vitalador. Es que el serpaz ¡Buenas Docs! Gracias.